Que loco, y las señoras lavan su ropa en el río, me imagino que vos tendrás una lavadora en tu casa O también la vas en el río, no, estos son colectivos y acá la gente se va a sus caseríos Pagan entre 3 y 10 soles y la gente se transporta por el río para llegar a sus caseríos Ahora van a ver, Venecia ¿Quién te conoce? No existe Venecia ¿Cuál es el bicho más raro que se te metió a la casa? Hay unos que te pican, uno se llama la Bayuca Humilde pero con cierto encanto, bastante encantador, a mi me gusta A mi me parece lindo, la gente es re simpática, saludan todos Saludan todos, todos te saludan, muy simpática la gente No creo que sea porque están suscriptos a QPA, dicho sea de paso, te podrías suscribir Podrías ponerle remedio, no vos ya que estás ahí Está muy divertido la almacén, porque te venden aguitas, un sublime, un jambolí Pero también te venden granos para alimentar a tus pollos ¿Qué tal la asadora eh? Claro Un lujo, ¿Estás haciendo la cabeza de la vaca ahí? ¿Qué estás haciendo? El chancho Ah la cabeza del chancho, qué rico Esta es la discoteca del pueblo, hay varias eh, no es la única pero miren, Coco Loco se llama Me di cuenta que dicen mucho ah, bacán, ah, vamos para allá, ah Que hablando de gallinas y gallos, acá hay un gallo por ejemplo, míralo Guarda, estos son medio malos Aquí vino, tranquila Amigos, ¿Cómo están? Llegamos a destino Hoy no vamos a jugar el juego de adivinen dónde estoy Porque bajo ningún punto de vista lo van a adivinar, no lo van a adivinar, se los voy a decir yo Pero estamos en un pueblito muy pequeño Estamos en un lugar donde viven apenas unas mil, mil quinientas personas No quiero mentir, pero va por ahí, es un pueblito muy pequeño Y hemos venido específicamente para eso, para ver cómo vive la gente aquí Para ver cómo te tratan en un lugar así, qué tan tranquilo se está, se aburre, uno hay buena comida Se la pasa, vean cómo vive la gente en un lugar tan chiquitito, en el medio de la selva peruana En el video de hoy en QPA Suscribite, activa la campanita, seguime, compartid este video porque estamos en el pueblo de Chasuta, amigos Más o menos a una hora y cuarto de Tarapoto, para que se den una idea Y estamos con Kevin, que es un seguidor que tengo acá Quién iba a creer que iba a tener un seguidor acá, pero bueno, así lo tengo Y Kevin ahora lo van a conocer y vamos a recorrer el pueblo con él, vamos a pasear Y él nos va a mostrar todo de la mano de un local, de un chasutano Conductor hoy, designado el Kevin ¿Me vas a dejar manejar? También ¿Me vas a dejar manejar? Claro que me va a dejar manejar, pero más adelante Y mientras tanto vamos a recorrer el encantador, el bellísimo, el humildísimo Miren lo que es este pueblo, miren la gente cómo vive Un poco de traqueteo, voy a aclarar igual con el motocarro Un poco de traqueteo, pero muy lindo el pueblito Y el vehículo que hoy nos convoca, el motocarro Acá es la base, ahí tenemos la vista del poblado Miren lo que es, eso es todo el distrito señoras y señores Y ahora sí, vamos a arrancar esta aventura Dale Kevin, vení, decílo vos, con el seguro lo pronuncio mal ¿Dónde estamos? En la quebrada del Chasutayaco, esa es la posita del amor La posita del amor, acá vienen los lugareños cuando están noviando, enamorando Se traerá un vinito o un pijo, ¿qué toma la gente acá? Cerveza, una cervecita y bueno, van haciendo el amor poco a poco Vos tranquilo Kevin, yo tengo pareja, te aviso, tranquilo, no te hagas ilusiones Está bueno el lugar, mirá Es cerquita del pueblo, o sea, vinimos en el motocarro Pero tranquilamente pueden ir caminando Y está re bueno, ve que lindo La naturaleza acá, pero al toque ¿Qué estábamos? ¿De las casas del pueblito? ¿A qué estamos? ¿Re cerca? ¿Cinco minutos? Nada Y volviendo nos vamos a encontrar con el río nuevamente Y algo que me llamó mucho la atención Que es, además de la gallina, ¿no? Gente lavando su ropa en el río, utilizando el río para lavar sus prendas Esto nunca lo había visto, me llamó mucha atención Pero me pareció muy encantador, me pareció muy tranquilizante Miren cómo vive la gente acá Los niños juegan libres, se seca la ropa ahí, sin que nadie se la lleve Anteriormente se iba el agua, se iba así dos, tres, cuatro días Y la gente venía acá y tenía que venir acá con mi baldecito a bañarme Porque no había agua Y bañamos en el río Entonces, ahorita ya tenemos agua a casi las 24 horas del día Kevin, ¿y la gente normalmente acá qué se dedica? ¿Tiene sus animales, su huerta, algo así? ¿Se dedica a ese tipo de actividad o qué haces? La mayoría de las personas tienen chacras Entonces traen sus productos de la chacra Sea gallinas, plátano, maíz, todo Y eso es su moneda de cambio Acá hay un vecino secando su plátano ¿Y esto qué hacen? Harina, harina de plátano ¿Harina de plátano? ¿Qué cocinas con harina de plátano? Más amorra y sopa Miren amigo, es un platanito disecado acá al sol Tremendo Che, ¿se vienen monos a la ciudad? ¿Se vienen monos? Son unos monos pequeñitos Se llaman pichicos ¿Y qué onda? ¿Te roban la comida? Sí, pero más roban los frutos maduros Los guineos, esos plátanos chiquitos Eso les gusta comer Eso, los frutos maduros Acá hay bastantes árboles frutales El mito del mono que se roba la banana, la verdad Miren amigos, ¿qué tal canchita? Acá, como sobra el espacio Una buena cancha de fútbol Y hasta el caballito, vean Está pastando, está medio flaco ¿Y con eso después hay comida? Como la harina Se hacen roscas y panes con harina de yuca Esa es la yuca que se está secando ahí al sol La gente prepara hasta su propia harina Sí, sí Cada familia prepara su propia harina Qué loco Y las señoras lavan ahí su ropa en el río Me imagino que vos tendrás una lavadora en tu casa O también lavas en el río También cuando toca, toca Cuando te toca lavar en el río a veces sí Y si no hay agua, me imagino que toca lavar en el río Eso Lo que pasa es que cuando vienen lluvias Te rompen la tubería principal, las matrices Entonces hasta que vengan a reparar los del agua Te quedas un día sin agua Te vas al río Tiene sus complicaciones Sí, sí, de hecho Este está secando así en la calle nomás No es que es grande, este es un genio Este es un genio, mire, mire Señor, está secando el pacao Bueno, igual ahí termina el pueblo, no O sea, tampoco es que está ocupando la calle principal Para hacer chocolate, claro Ah, para hacer el chocolate Y la gallina, la gallina y el firulay Es infaltable también, buenísimo Hay más gallinas que perros Hay más gallinas que perros Oh, más gallinas que perros hay en el pueblo Me pregunto cómo saben de quién es cada gallina Así se reparecen todas las gallinas Acá le dicen echar señas Les amarran un cordóncito en el pie O de por sí a las gallinas ya tienen un espacio donde entran Entonces salen a la calle y regresan Ah, ok, ok, ok Tiene su forma, ahí está su forma de marcarlo Puta, qué difícil, qué fuerte Ah, no, mi respeto a los chabones que manejan esto Manejá vos, manejá vos No, es horrible, boludo Es horrible manejarlo Qué difícil que es, boludo No, pará, mi respeto a los chabones que manejan esto Es una locura de feo manejar el motocarro, boludo ¿Por qué todo el tiempo hacia la izquierda? Dejalo, el peso es siempre en la cadena A ver tu músculo izquierdo, chabón ¿Cómo lo tenés? Ya ve Tenés tallada en acero, boludo No, no, se lo dejamos al profesional, muy difícil Vamos atrás No, no, qué difícil, boludo Amigos, ustedes quizás verán este lugar y dirán Es un río Como algunos botes Pero no, se equivocan Esto es una terminal directamente Bueno Kevin, estos son colectivos Y también hay unos botes que se llaman PQP Que ahora lo van a conocer Y acá la gente se va a sus caseríos Pagan entre 3 y 10 soles O sea que les estoy hablando la verdad Les estoy diciendo que esto es una terminal Y la gente se transporta por el río Para llegar a sus caseríos Ahora van a ver Depende del bote que te tomes Puedes tardar entre 3 o 2 horas Inclusive en los lugares más lejanos Pero bueno, muy interesante Hola, ¿Cómo están? ¿A qué hora sale maestro? En 5 minutos Qué grande el capitán Miren, ahí está Estos con ese motor así Son los PQP Y el señor va en un colectivo ¿Qué tal? Colectivo acuático Venecia, ¿Quién te conoce? No existe Venecia Chasuta, papá ¿Querés el verdadero colectivo acuático? Acá nomás Están haciendo todo Mirá, mirá Están calentando brea ahí Para reparar el barquito este Ahí va reparando el barco Qué paisaje loco, eh Qué lujo En el fondo de tu casa ¿Tenés así como mucho verde? Sí ¿Para atrás de tu casa está la selva? También Son huertos de los vecinos Pero igual es verde Verde gallina Ya que te tengo acá Kevin Hace 4 años Que vivís acá 4 años ¿Sos nacido en Lima y limeño? Sí, yo soy de Lima De Villa El Salvador De Villa El Salvador Toma Escuchame ¿Cuál es el bicho más raro Que se te metió a la casa? Porque la gente tiene mucho miedo De los bichos que se meten a la casa Ya Sobre todo los malos, ya Hay unos que te pican Uno se llama la bayuca Que tiene la parte del lomo entre negro y blanco Sí Sí, sí, sí Te pica una locura Ajá Y el otro es la izula Que es con alas Son unas hormigas así tremendas con alas Esa es la hormiga bala también Ah, sí Son bien ¿Y si te han metido a la casa esa? Sí, sí, sí Entonces sí era un poco peligrosa la selva No, pero no No tanto La pregunta del video ¿Qué es más peligroso? ¿Cruzar la avenida Arequipa o cruzar el río de Chasur? La avenida Arequipa Esas combi van a fondo Sí Este es para el solear Nosotros pizcamos así pero con una pequeña bollita Ah, pero es como que hace como... Tiene una técnica Che, ¿y qué juntas? Para unas mojarritas fritas La hacés después Sacás varias ¿Con cuántas mojarritas te hacés un plato? Con 10 mojarritas Bueno, te deseamos suerte que las saques rápido, amigo Es tu vecino el chico Amigo, esa es otra del pueblo Se conocen todos ¿Conoces el nombre de todos los del pueblo? No, de todos no Pero los apellidos son casi todos conocidos Te sabes todos los apellidos Si ves a uno sabes que es el primo de alguien o el hermano o algo así Claro, sí, familia de alguien Si lo ubicas, ubicas a todas las caras Ya ha sacado todas sus ollas, señor Ellos pescan con olla En la olla le ponen un aderezo en la parte de abajo Le pegan bien Y ponen la olla así en el río Cuando ellos salen La olla se queda ahí Entran las mojarritas Unos pescados chiquitos a comer Y de ahí entran con una tela Tapan la olla, lo sacan Y ahí tienen sus mojarritos Ah, que genia Ah, buenísima la técnica Me parece que la señora tiene la mejor técnica que tu amigo Si, si, de hecho Ella está yendo con su balde lleno Buenísimo Así dice el dicho Hay gente que trabaja y hay gente que aprendió a pescar O algo así, no? Era el dicho de los pescadores Que almorzar por 5 soles Acá si querés Si, 7 soles, 8 soles Pero es el verdadero menú El verdadero menú 7, 8 soles Miren gente que lindo el hotel Que nos estamos quedando acá en Chasuta Muy tranqui, muy selvático Nos atendió un aceño Que seguramente vive acá también Baratísimo el hotel amigos 35 soles, 2 personas a la noche Si hay algo que vas a notar cuando venís a los lugares Así que económico Genio los charapas directamente Sigo un poco en shock por haber pagado 35 soles Con un hotel que tiene vista al río Ponele Ahí está el hotel Acá está el río La escultura de la cigüeña Miren amigos este es el río Bueno una rama del río Allá está el otro río principal Pero este es el río que pasa frente al pueblo Y se sube todo el agua Me dicen que cuando viene la creciente Viene del cerro Se sube todo Miren esto está hecho a propósito Para contener el río O sea estoy en mi hotel ahí Medio en el centro del pueblo Y a su vez En la jungla En la selva Amo Amo Estuve preguntando también Cuanto sale un terrenito en Chasuta Y saben que un terrenito acá sale 20.000 soles O sea 5.000 dólares más o menos Un terrenito lindo eh Con algunos árboles de fondo Y como pasó una casita linda O sea un lindo terrenito cerca del centro En una zona que no se inunda nada Porque ya averigué La zona que se inunda No tenés que comprar Así que Te digo mira Una buena oportunidad para venir a vivir Un lugar barato Otro de los atractivos eh El jeroglífico No el petroglífico Una roca tallada ancestral Bueno Buenísima Como parte del paseo de la ciudad Loco Los limeños tienen a San Martín Ahí en la plaza principal Ahí les dicen Lo de Chasuta quieren tener un jeroglífico Que tengan un jeroglífico Dejenlo No se burlen en los comentarios Por tener un jeroglífico en la plaza O sea malo Es un adorno loco Un adorno Lo que si les digo Hay una buena cantidad de barro en todos lados Hay bastante barro en todos lados Pero bueno No me importa Que citadino que soy eh Quejarme del barrio es... Quejarme del barrio es de citadino Mal Hugo, mal Miren amigos Esta es la calle que se desprende De la calle principal Que hermoso Acá solo entran motocarros Si venís en 4x4 Acá no entra la 4x4 Que lujo Este es el fondo del hotel Este es mi hotel Esta la parte de atras Es la selva boludo Esta la selva ahí chabón A 100 metros la selva Los monos Los bichos Esta es la venda Vende cerveza y ropa Cada uno hace su negocio La gente hace su negocio El negocio esta a media cuadra De la calle principal Esta bien ubicado Y acá que tenemos Una casa abandonada Y... Uy hay esto que serán frutas No me lo voy a comer Porque capaz me intoxico Pero... Por allá hay unas casitas mas Pero medio que... La selva Y por allá si hay un barrio Le podemos dar la vuelta a la manzana Ay miren que tal También hay unos... Chorritos de agua Que esta tiene como... Que puentecito Uy dios que calor Estoy muriendo de la calor eh Me encanta de esto Siento las gallinas Hay mas gallinas libres Que perros libres Tiene razón el Kevin El clásico puentecito Para cruzar el charco Miren miren Todos los gallinas y la sombra Están re bravo el sol Este amigo para mi se arrepintió De sacar los arboles Que me pone tanto ladrillos Un calor de los trajes Que tal miras Una canchita de basquet Y fútbol Buenisima Con tribuna Todo Es como la tercera canchita Que hay en el pueblo boludo Tienen como... Tres o cuatro canchitas de fútbol Son unos cracks Quien pudiera tener Tres o cuatro canchitas Para 1500 personas Y esta con... Con gradas y tal Nah... Me pregunto cual será el clásico Acá de Chasuta Miren que tal el barrio Humilde pero... Con cierto encanto eh Bastante... Bastante encantador A mi me gusta A mi me parece lindo No las casitas Son totalmente de madera Algunas Totalmente de madera Y si con el calor Que hace Que vas a hacer algo de ladrillo Vas a juntar un calor hermano La madera mas fresquita Que tal? Como anda? Que hice? La gente re simpática Saluden todos Saluden todos Todos te saludan Muy simpática la gente No creo que sea porque están suscriptos a QPA Dicho sea de paso Te podrías suscribir Podrías poner remedio no? Vos ya que estas ahi Podrías poner me gusta Podrías compartir Seria interesante eh Hola que tal Eso seria ser simpatico en la internet Viste? La gente de Chasuta Simpatico de la vida real Todos te saludan Te dicen hola Y simpatico en la internet Se suscribe Pone me gusta Comparte Se como la gente de Chasuta Se mas simpatico Que tal chicos? Como estan? Solo 80 Un solo 80 el kilo del maiz Para el pollito Claro y la gente lleva aca Para alimentar sus aves Que bueno Bueno gracias señorita Hasta luego Es medio del polirrubro ahi el almacen no? Esta muy divertido el almacen Porque te venden aguitas Un sublime Un chambolí Pero tambien te venden Granos para alimentar a tus pollos Es hermoso el almacen Es hermoso La bodega La bodega de la señorita hermosa Un olor a grano a vida Cuando entre Como a demasiado Adorable Miren este lugar que llamativo amigos Es muy llamativa esta casa Muy muy llamativa Tiene como una Una entrada muy linda Hermosa de hecho La entrada que tiene Miren lo que es No la entrada es una locura Este lugar es medio místico Corre el rumor que es como de una religión Y vienen a hacer retiros espirituales Y tal La gente local no entra aca Sabe que pasa Hay un misterio Los locales están como que onda Que pasa ahi Y tiene esa escalinata divina Para subir medio raro Pero bueno Yo lo muestro porque siempre hay alguien En los comentarios que conoce Y despues explica De aca salimos para las carreteras Para la carretera Y ahi es que la gente tiene sus chacras De ahi sacan El plátano Yucca Todo lo que necesitan para comer Claro Y al frente tienen el rio Esta seria la autopista Que une Chasuta Con sus chacras Con sus chacras Que loco Se mueve rapido el rio eh Es tremendo Del otro lado esta la selva loco Sale 3 4 4 soles Dependiendo de la empresa 4 soles 3 soles Mmm Que rico esta Que tal Lima Que locura Los 4 soles Esta buenisimo Has probado ya? Esta es muy rica No vuelve Lima No vuelvo No vuelvo No quedo Mmm Un rico Juane Muy bueno señor Que preparo Que tal asadora eh? Claro Un lujo Esta haciendo la cabeza de la vaca Que esta haciendo? El chancho Ah la cabeza La cabeza del chancho Que rico Y al día siguiente Me quedaban unas poquitas horitas Para disfrutar Para seguir paseando Por ya mi querido Chasuta Para visitar sus humildes Sus sencillos negocios Para ver como Aquí la gente se la rebusca A los comerciantes Peruanos ya saben ustedes Que siempre Van a tener una forma De ingeniárselas Y un ultimo paseo Con Kevin Por las afueras Para ver a esa gente Trabajadora De Chasuta Siempre en el camino Se ve a alguien Cargando algún peso Y la belleza Natural de este lugar Que parece No conocer límites Aunque no es lo único Que no tiene límites Miren amigos La cuarta Quinta cancha de fútbol De Chasuta Esta directamente Con un escenario glorioso Si se va la pelota de noche A la selva Nadie quien la traiga Presenciad La quinta O sexta Quizás Cancha de fútbol De Chasuta Esta la discoteca del pueblo Hay varias No es la única Pero miren Coco Loco Este es el famoso Coco Loco Acá vienen a Perrear La gente de Chasuta Pero hay otras discotecas Ayer fuimos a un bar También muy lindo Hay lugares para divertirse Les digo Pasa que como yo soy todo Medio family friendly Viste No salimos a hacer esas cosas Ah! Todo el tiempo dicen Ah! Me di cuenta que dicen mucho Ah! Tarapotano en general igual Pero Acá la gente de San Martín en general Pero En Chasuta tremendo Bacan! Vamos para allá! Tienen que linda la plaza de Chasuta Están las señas Sacan estas fotos Amigos Hay algo que ustedes ya se habrán Empezado a preguntar Y es Que nadie usa barbijo Muy poquita gente Utiliza barbijo Muy poca Realmente la minoría Igual todo es muy en espacios abiertos O sea No es que la gente está encerrada Porque hace mucho calor Obviamente todo el mundo está Al aire libre Digámoslo Pero acá pasó algo muy particular Con la pandemia Y es que Bueno Ni bien arrancó Hubo gente que volvió de Lima Que volvió a Chasuta Gente que había dejado el pueblo Y bueno Ahí entraron los contagios Digamos Llegaron los contagios Y el pueblo no estaba preparado para nada Para nada Acá la ciudad más grande es Tarapoto A una hora y cuarto A través de un solo camino O del río Y lo que pasó fue que Bueno El pueblo colapsó rápidamente Había un solo doctor Que Renunció Ni bien empezó la pandemia Sintió que era demasiado para él Y que no tenía apoyo Y renunció Así que Bueno la gente quedó librada a su suerte Liza y llanamente Se hicieron cargo Las autoridades Un consejo Que formó La emergencia Y demás Y atravesaron La pandemia Como pudieron Con muy poquita ayuda Y supongo que ahora la gente Ya tiene todo el mundo anticuerpos Y eso es lo que sucede Porque bueno No es un problema Digamos El COVID por suerte Hay que cuidarse Igual hay que cuidarse Y eso Tampoco que nos anduvimos besuqueando con la gente Y tal Tranqui Eso es obviamente algo malo Digamos De vivir quizás en un lugar tan pequeño Que no hay acceso a un hospital Con instrumentos Y tal Pero igual también me dijeron Que hay planeado ahora hacer un hospital Acá a la entrada De Chosuta Así que bueno Esperemos que eso se concrete Para la gente de acá Sería algo buenísimo Este es maíz canchita Pero ahí vendés como para animales también ¿No? Este es maíz plan Para polo ¿A cuánto vale este maíz? Al 80 kilos Que hablando de gallinas y gallos Acá hay un gallo por ejemplo Míralo Guardalo Estos son medio malos Tranquilo tranquilo Hay gallos y gallinas En algunos lugares Y de noche hacen un ruido Hacen un ruido de noche Los gallos Tremendo Míralo me decía ¿No era que solo cantaban al amanecer? Y yo le digo No, no, obvio Cantan toda la noche Los gallos son re hincha pelota Y me dice Ah no, pero es una locura el ruido que hacen Obvio que es una locura el ruido que hacen los gallos ¿Sabes qué? Son re pesados Y son medio bravos también Tienen que tener cuidado No, pero buenísimo No, pero genial Para mí hermoso Algo distinto En vez de ruido a tráfico Ruido a gallo por lo menos Y te digo más Es tan especial este pueblo Tan único Que hay más gallos que perros en la calle O sea que Los que mandan No son los filulais libres Es normal en cualquier pueblo del Perú No, mandan los gallos Acá es otro level Manda los pájaros Una locura Hay más gallos que perros Son como medio guardianes Encima No, no, son una locura La señora blanca decía que su gallo la cuidaba Gente, que hay para agregar de este lugar Que otra razón se nos puede ocurrir Para que ustedes quieran venir a este lugar Conocerlo Fomentar el turismo en estos lugares maravillosos Como Chasuta Yo me pregunto ¿Hay más pueblos así? Hay pueblos pequeños Así que te pueden encantar Te pueden volver loco Pueden tener mil maravillas Para que nosotros veamos Bueno, avísame si hay uno Lo vamos a visitar Cupeas Le pone el pecho a los pueblitos Que me encanta Cómo vive la gente acá Bueno, si tienes un lugar Un pueblito mágico del Perú Que tengo que visitar Avísame Que nos vamos para allá Hacemos todo Y a la gente de Chasuta Qué más que decirle Que les entrego mi corazón Mi alma Prometo volver Me bañé en el río Para tener que volver Que dicen que esa es la condición Si te bañas en el río Tienes que volver A la próxima me compro un terreno acá 20.000 soles los terrenos en Chasuta Te digo Guarda, guarda No pasen mucho la voz Porque se nos llena de gente boluda Amigos Les mando un saludo enorme A la gente de Chasuta A todos los que apareció en el video A la gente que colabora acá en mi canal A los que planean Un saludo enorme Porque ellos hacen posible Que yo siga trabajando Así que a los colaboradores A los miembros A los que planean Los que mandan Paypal Los amo Qué quieren que les diga Los amo